Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Era un viejo edificio de apartamentos en la ciudad de Nueva York. Y el ascensor era tan viejo como el edificio. Rebeca Rosario, madre de tres, dejando a sus hijitas en su apartamento, les dijo, vengo enseguida, no tengan miedo. Y la señora fue hasta el ascensor del piso número catorce donde vive. Abrió la puerta y dio un paso hacia adentro. Pero en lugar de entrar a la cabina, cayó al vacío. La puerta no debiera de haberse abierto, pues la cabina estaba en el primer piso. Pero era un viejo edificio. Y era también un ascensor viejo. En su desesperación, Rebeca atinó a agarrarse de los cables mohosos del aparato. Sintió el terrible dolor de la raspadura, como fuego brotando de sus manos, pero amenoró la caída. Y quebró ambos tobillos, pero no se mató. En el hospital, algunos días después, Rebeca mostró sus manos quemadas, casi hasta el hueso, y dijo, Estas manos salvaron mi vida. Amigo, significativa es la frase de esta mujer de treinta años de edad. Cayendo por el hueco de un ascensor desde el catorceavo piso, atina a agarrarse de los cables y comenta su odisea diciendo, Estas manos salvaron mi vida. Las manos, amigos, son un instrumento maravilloso, genial diseño del creador. Con ellas se puede empuñar un hacha o un bisturí. Se puede pintar a brochazos un gallinero, o con un delicado pincel un cuadro como la última cena. Se puede con ellas proporcionar el puñetazo más violento al enemigo, o la caricia más dulce al ser amado. Se puede con las manos robar descaradamente lo ajeno, o con honradez proporcionar el pan de la familia. Las manos de Rebeca Rosario sirvieron para salvar su vida. Amigo, hay en la historia del mundo otras manos que sin salvar la propia vida de su amo, fueron traspasadas para obrar la salvación de la humanidad entera. Estas fueron las manos benditas del divino Redentor, el Señor Jesucristo. Las manos de Él fueron clavadas a la cruz del Calvario a fin de, oiga esto, dar vida, vida entera, a toda la humanidad. Y ahora cualquier persona, de cualquier raza, o pueblo, o color, o idioma, de cualquier condición económica, o categoría social, o religión, puede ser eternamente salva, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que dio su vida en el Calvario como precio de rescate para su salvación. Para ser eternamente y gratuitamente salvo, mi amigo, solo basta creer en Jesucristo y recibirle como eterno Salvador. Le suplico, mi amigo, hoy mismo, puede ser su día de salvación. Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que se una a las decenas de miles de personas que ya lo han hecho en más de 120 países. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así cada día podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces para ver el video o escuchar el audio del programa cuando le sea conveniente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!